¡Suscríbete al canal! En el 2015 arrancamos esta historia con el firme objetivo de traer a la región lo que son los verdaderos eSports, este fenómeno que estaba sucediendo alrededor del mundo y que por una otra circunstancia no había llegado con esa espectacularidad a nuestra región. Entonces con esa firme convicción en el 2015 abrimos cuatro torneos oficiales, tuvimos 55 equipos registrados, hicimos nuestra primer final presencial, tuvimos 6 mil espectadores, les agradecemos muchísimo esos 6 mil que hayan iniciado esto con nosotros y tuvimos 36 mil espectadores a través de estas plataformas de streaming, tanto Twitch, YouTube, Facebook Live, todos los que había y hay en ese momento. En el 2016 seguimos esta historia y tuvimos 6 torneos presenciales, 265 equipos registrados, otra vez ahí hicimos dos finales presenciales. Una la llevamos a cabo en nuestros estudios, la temporada 2 si mal no recuerdo, trajimos a los jugadores en esa misión de afrontarlos a un ambiente de televisión a que hicieran nuestro cierre de temporada 2 y volvimos a hacer nuestra final presencial y ahora tuvimos muchos mejores resultados. Logramos duplicar las cifras, nos sentimos muy orgullosos de ellos, pero para el 2017 pensamos firmemente en que teníamos que dar un paso adicional y ese paso adicional fue hacer 3 eventos presenciales, nos sentimos muy orgullosos porque también parte de este crecimiento y de este fenómeno se da porque, como les diré, compartimos audiencias con otras industrias y entonces nos abrieron sus puertas los amigos de Conque, fuimos a Querétaro con ellos y en Conque, les voy a... me adelanto un poquito, y en Conque tuvimos una recepción espectacular. Después fuimos a Campus Party y también nuestros amigos de tecnología, geeks, gobierno, nos recibieron de una manera espectacular y por eso tenemos estos números, 6 torneos oficiales, 2 torneos latinoamericanos, también estamos muy orgullosos de que después de estos 3 años pusimos a México, a Latinoamérica en los ojos del mundo. Hemos tenido 65 mil espectadores en piso y algo que nos llena también mucho de orgullo es hemos llegado a más de 2 millones y medio de personas a través del stream. Como empresa le dimos la cara al mundo y pudimos asociarnos para traer y hacer la producción del Halo World Championship Series, también hicimos la producción y trajimos el Pro Circuit de Gears of War, lo volvemos a hacer en unas próximas semanas. Nuestros amigos de Warner confiaron en nosotros y somos partners para operar el torneo de Injustice para toda Latinoamérica y nuestros amigos de Red Bull en esta iniciativa que arrancó el año pasado de Player One han vuelto a confiar en nosotros y una de las primeras noticias de esta conferencia de prensa es que la última oportunidad para representar a México en Brasil la vamos a dar en Game Celebration. Vamos a tener un torneo presencial al que se van a poder registrar y la gran final del Player One de Red Bull va a ser en el escenario principal de Game Celebration. De parte de Gamelta, de parte de todo el conglomerado completo y es una apuesta que Intel está haciendo en México a partir de este año, el año que sigue como ya lo anunciaron hace un momento en el video estamos también apostando en esta parte de Injustice y es un segmento del mercado mexicano que crece alrededor del 27% todos los años y se ha enfocado en esto ahora y hacia el futuro así que vamos a estar de la mano con Gamelta con nuestros próximos lanzamientos de procesadores que ya hemos anunciado y trayendo otro tipo de cositas sorpresas que no voy a decir todavía para la próxima parte de la liga. Lo que quiero decirles es que OMEN es toda una experiencia OMEN no solamente es notebooks abarca computadoras de escritorio también hay una computadora de escritorio que rompió todos los paradigmas en un evento de videojuegos el año pasado desde la forma de la computadora que es un cubo normalmente la gente no está acostumbrada a un esquema así, es un cubo como tal tenemos la experiencia de monitores también hay monitores OMEN que te van a llevar a esa experiencia realmente de videojuegos donde hay una frecuencia de barrido del monitor muy rápida y la experiencia es mucho mejor entonces OMEN no solamente es una submarca de HP para gaming sino es toda una experiencia para todos aquellos usuarios que realmente quieren sacar el máximo desempeño de los videojuegos muy contentos de que Samsung muchos de ustedes saben que Samsung es pionero en temas de eSports muchas gracias Pau pues no, gracias a ustedes por la invitación buenos días de poder incursionar en este, ahora en México en nuestro mundo gamer y hacerlo de la mano de los grandes como es Gamelta, el TED y el resto de las marcas que nos acompañan y pues sumarles nuestra tecnología y poderles hacer vivir la experiencia mucho más allá de lo que es hoy en día Game Celebration pues ha recibido a más de 12.000 visitantes en sus dos ediciones ha logrado transmitir también a más de 85.000 espectadores en línea a través de los canales durante los días del evento y dentro del evento queremos hacer una espectacularidad un evento que sea para toda la familia, para que sea para todo el pro gamer para que sea el que está empezando esta carrera para que sea el que va a jugar unas retas y que no necesariamente sea pro gamer para que también está viviendo el ambiente de cómic como lo veíamos y como lo detectamos también en Conque entonces va a haber una serie de contenidos que estamos seguros que va a convencer y va a generar una experiencia muy completa para todo el visitante desde una fan pack al principio o a la entrada del evento hasta una nueva área de exhibición obviamente invitamos a influencers, invitamos a que se suban a los escenarios de un show match es decir, Game Celebration tiene como objetivo ser el evento a 10 postmos de plataforma que sea el evento con una categoría a nivel profesional y a nivel espectacular como lo podemos ver en otros países en esta ocasión nuestra nueva sede será Expo Reforma justamente ahí en el centro de la Ciudad de México nos vamos a dividir en dos niveles el primer nivel es un nivel de exposición donde habrá stands, donde habrá prueba de producto donde incluso probablemente marcas, participantes y aliados como los amigos que nos acompañan ahorita tendrán ahí áreas de experiencia para poder ofrecer a todo el público habrá diferentes torneos y por primera vez tendremos dos escenarios que van a estar simultáneamente operando uno en la zona de exposición donde habrá diferentes actividades desde conferencias hasta diferentes torneos y en el piso de arriba tendremos la arena de esports está preparada justamente para recibir a más de mil personas mil tines personas durante los tres días tendremos un escenario que también es espectacular como los que hemos estado produciendo en la venta y ahí se estarán llevando las finales tanto de la liga como de los propios torneos que tendremos dentro del evento te adelanto un poquito esta es la bolsa y que torneos va a haber va a haber más de 12 torneos vamos a vivir las finales nacionales de la liga de la venta tenemos diferentes torneos para diferentes categorías desde los presenciales donde la gente podrá llegar al evento y podrá obviamente participar hasta los que ya vienen sucediendo hoy en día a través de nuestros canales oficiales de traducción y veremos las finales ahí habrá un concurso de cosplay que también el cosplay es parte del contenido de los esports parte del escenario que hemos vivido que se disfruta bastante tendrá una bolsa también bastante interesante para los primeros lugares lanzamos esta mega show match este juego lo pueden jugar más de 100 personas en línea se podrá vivir también ahí en Game Celebration estamos invitando a influencers estamos invitando a todos los participantes y quien se sume también en línea durante los días del evento va a poder participar en este juego que la verdad es que creemos que está bastante interesante y tenemos también una sorpresa muy interesante que va a haber un concierto para poder platicarles un poquito de este concierto quiero invitar a un momento a Antonio o si me ayudan un momento con un micrófono Antonio Alfaro viene de Editorial Camite nos estamos sumando a este taller de hermano hemos estado también en campus hemos estado por supuesto en Conque y ahora queremos celebrar con todos ustedes el lanzamiento de un tomo especial es más de 120 páginas, 128 páginas de la serie de Cartoon Network Steven Universe y lo vamos a celebrar en grande en conjunto de mi familia y vamos a traer a las chicas que hacen el doblaje de voz que no solamente hacen el doblaje sino también son muy buenas cantantes y tendremos en exclusiva para la Ciudad de México y para Games este concierto que se va a dar a cabo el día sábado durante por supuesto las actividades que va a tener y contenidos de Games así que los esperamos busquen información en nuestra página www.camite.com.mx y a partir de mañana estaremos llevando toda la información completita para que puedan asistir emocionamos de ser parte de este proyecto nada que para Pringles es bien importante ser parte de la tecnología y estar a la vanguardia y sabemos perfecto que hoy los consumidores están buscando nuevas experiencias y nuevos espacios de entretenimiento hoy lo que sucede es que estos espacios están siendo muy digitales entonces queremos estar ahí queremos estar presente queremos ser parte de sus vidas y justo de ahí sale la oportunidad de sumarnos a esta plataforma en conjunto con Gamenta para hacer el Pringles Game Celebration y bueno pues traer estas nuevas oportunidades de entretenimiento para toda esta gente gamer en lo mejor de los eSports GG Back o Gamer League Back este programa es un programa con causa social un programa que lo estamos construyendo en función de apoyar a una de estas causas estamos muy contentos de detonarlo y de presentarlo y de compartirlo con todos nuestros amigos invitados para que también sumemos los esfuerzos y podamos entrar por primera vez en la escena de los eSports a una categoría que impulse una causa social Gamers Beat Back que son estas retas con causa es que tu afán por ganar le ayude también a ganar a alguien más la dinámica es muy simple el video que vieron son cuatro causas que pondremos a votación el público elegirá dos causas como todos ustedes saben en los eSports lo tradicional son equipo azul y equipo rojo entonces cada gamer cada influencer cada streamer cada marca que se siente identificado con alguna de estas dos causas podrá apoyarlo de diferentes formas habrá dinámicas en redes sociales habrá dinámicas en el evento vamos a tener inclusive estaciones de juego específicas para que puedan retar a alguien que está en el evento le ganas te vamos a dar unos boletitos que se llaman Gamble Tapro Points los vas a ir a depositar a una urna y esa urna durante el evento va a ir nos va a ir enseñando cuál es la causa que va ganando entonces es integrar en esta gamificación muchos hablan de gamificación queremos gamificar para ayudar ese es el el espíritu de Game & Get Back entonces paso uno van a haber dinámicas en redes sociales que van a ganar puntos destinadas a una de las dos causas paso dos durante el evento cuando entren al evento les vamos a dar 10 Pro Points que es lo que van con lo que van a poder jugar retar a la gente pero además en los Boots de las marcas participantes también van a haber dinámicas para que puedan ganar más Pro Points lo suban a una urna al final del evento vamos a contabilizar los puntos vamos a tener una causa ganadora un equipo ganador y le vamos a donar un porcentaje de los ingresos de la taquilla a esta causa ganadora él o las personas que puedan y hayan acumulado más puntos para su causa ganadora nos acompañarán y también están invitados nuestros patrocinadores a esa causa hacer la anonación el game celebration que se llevan a cabo el 27, 28 y 29 de octubre en Expo Reforma y vamos a tener muchas sorpresas de nuestros amigos de Editorial Camite van a haber objetos coleccionables sorpresas con causa que no nos podemos perder y una gran competencia para todos nuestros amigos amantes de hueso de colorado del mundo de los videojuegos hay muchos títulos y muchas sorpresas que se nos tienen preparadas así que no nos podemos perder y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!